Hola, yo soy Benjamín García Garcedán, el director del programa de la Especialización en Gerencia Empresarial de la UTB. Los retos contemporáneos de las grandes empresas están sustentados en la dinámica, la aleatoriedad y la complejidad de los entornos que cada día son más turbulentos y generan retos sustanciales a las empresas contemporáneas. La Especialización en Gerencia Empresarial de la UTB desde los objetivos fundamentales pretende desarrollar habilidades y destrezas que empoderen las competencias gerenciales de los participantes en aspectos tales como profundizar el conocimiento en las áreas fundamentales, generar competencias en las áreas funcionales de la empresa, mantener una visión holística de la organización y desarrollar habilidades blandas para un adecuado liderazgo organizacional. Los aspectos anteriormente mencionados desarrollan un conocimiento profundo de los negocios y generan capacidades dinámicas que son base fundamental de las ventajas competitivas sustentables, sostenibles que requieren las empresas para actuar en un entorno turbulento como el de hoy. Los invito a participar de la Especialización de Gerencia Empresarial de la UTB.